¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo que no tenía pensado hacer y de hecho es un vídeo que posiblemente borre mañana o pasado, pero la verdad estoy bastante hasta los huevos, estoy bastante harto y os voy a explicar por qué. Y bueno, quiero comentar simplemente que este vídeo es un pequeño vídeo en el que quiero daros un mensaje, quiero pediros ayuda y quiero que entre todos pues generemos un pequeño cambio social, muy pequeño, pero que por lo menos podamos ayudar. Básicamente porque me siento muy mal si no hago este vídeo y os mando este mensaje. Bueno, como todos sabéis, yo desde hace muchos años he estado muy vinculado, he estado muy concienciado con la discapacidad física y con la discapacidad intelectual. Básicamente porque creo que a nivel social son personas que tienen muchísimas dificultades, ¿bien? Y que realmente tienen muy difícil que tengan una mínima calidad de vida en muchos casos, ¿vale? Bueno, si recordáis, hace ya dos años hice un vídeo, hice un reto solidario en el que, bueno, pues buscábamos buscar ciertos fondos para que estas fundaciones sin ánimo de lucro que directamente trabajan con estas personas, discapacidad física y discapacidad intelectual, pues bueno, pues pudieran tener un poquito más de dinero extra y pudieran pues mejorar los servicios que tienen ante estas personas. Voy a dejar el vídeo por aquí porque seguramente no os acordéis, tenía bastantes pocos suscriptores y bueno, en parte, ahora que somos más, pues me veo motivado, me veo obligado a hacer este vídeo y digamos hacer este pequeño llamamiento para que entre todos, pues podamos generar este pequeño minúsculo cambio. Bueno, la cuestión es, ¿por qué estoy hasta los huevos? Pues es que estoy muy harto, estoy muy harto porque realmente hay grandísimas financiaciones, hay millones de euros que al final se destinan siempre a lo mismo. ¿A qué se destinan? A fármacos, a medicamentos, a patentes, se destinan millones a generar más millones pero realmente el problema de base, el problema de ciertas personas y que nunca van a tener ciertas oportunidades nunca se va a solventar y es que no se da nunca la oportunidad de que este capital, de que este dinero vaya directamente o pueda ayudar a estas personas y es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque yo he trabajado muchísimo tiempo con este tipo de personas, la palabra no es trabajar porque no ha sido trabajar, he estado de voluntario muchísimos años y de hecho siempre que puedo intento ayudar y es que te das cuenta de que realmente tienen muchas dificultades. Para empezar es que son personas que son totalmente dependientes, necesitan que alguien las ayude y además no solo eso, es que estas entidades que son sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones no tienen capital para destinar a que haya por ejemplo un monitor trabajando con ellos. Entonces, su vida está muy limitada a que no puede por ejemplo estas personas no pueden hacer deporte, no tienen prácticamente capacidad para tener ocio porque al final son dependientes de otra persona y no hay capital para contratar a esas personas. Entonces, bueno, yo que he estado viendo esto desde dentro y que he estado ayudando, que he estado de voluntario, que he ido a acampamentos, te das cuenta de que realmente la situación es muy difícil y que al final este tipo de entidades sin ánimo de lucro dependen principalmente de ayudas, de subvenciones para poder hacer toda esta labor, lo cual es un problemón porque no tienen mucho dinero para poder hacerlo. Entonces, bueno, con este vídeo, por supuesto, no voy a pediros dinero, nada de eso. Al revés, quiero en primer lugar mandaros este mensaje que cambiemos un poquito el chip y seamos un poco más consecuentes respecto a lo que hay realmente, que muchas veces vivimos en nuestro mundo de yuppie, vivimos en un mundo en el que no nos damos cuenta, pero es que hay gente que tiene un verdadero problema y que necesita ayuda para poder tener una ligera calidad de vida. Y bueno, como digo, estas fundaciones, estas asociaciones, trabajan directamente con fondos, trabajan directamente con ayudas y es un poco por lo que hago este vídeo. Hago este vídeo porque grandes empresas como por ejemplo MAFRE, Seguro Santa Lucía y demás, pues bueno, destinan siempre cierto capital a hacer una obra social y ayudar de esta manera. Entonces, bueno, este canal es un canal de deporte, es un canal de ejercicio físico y yo me siento realmente muy mal si no lo utilizo, si no hablo con vosotros para intentar generar este pequeño cambio aprovechando esta comunidad. Me siento mal y me siento hipócrita porque al final yo estoy aportando sobre ejercicio físico, fomentando el ejercicio físico y realmente si no os digo este mensaje, pues no tiene sentido ser hipócrita, ¿vale? Bueno, básicamente lo que quiero comentar es que concretamente ahora mismo hay una campaña iniciada de Seguro Santa Lucía en el cual se va a destinar un capital a una especie de concurso entre diferentes asociaciones o entidades, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que quiero proponeros es que en base a lo que os he comentado y en base a mi experiencia habiendo estado desde dentro en este tipo de fundaciones, que perdamos un minuto de nuestro tiempo, de verdad, 30 segundos de nuestro tiempo, pincemos en el link de aquí abajo en la descripción y votemos a la fundación Ademo. Bueno, de verdad, yo no gano absolutamente nada con este vídeo, yo no gano absolutamente nada, con nada. Es simplemente que ese capital que se va a destinar por parte de Seguro Santa Lucía vaya destinado a fomentar por nuestra parte el ejercicio físico, a que estas personas que al final son totalmente dependientes se puedan mover un poquito más, se puedan mover un poquito mejor, dispongan de un profesional para poder hacer esta actividad física, ¿vale? Que al final es lo que yo he estado haciendo como voluntario todos estos años. Estar con los chavales, que aprendan a moverse un poquito mejor, evitar el riesgo de caídas, de lesiones, que sean más autónomos en su día a día, que sean más ágiles, que al final cuando tienes una discapacidad es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos encontramos con un problema que ahora mismo pues podemos intentar entre todos aportar un poquito y simplemente pues os animo a que perdáis 30 segundos, pinchéis y votéis a la fundación Ademo, porque realmente ese capital va a ir destinado a que se contraten profesionales y a que estas personas pues puedan mejorar un poquito más su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el problema es que aunque haya voluntarios, como por ejemplo es mi caso, hay muy pocos, hay muy pocos voluntarios y al final pues cada uno tiene sus cosas, tiene sus problemas, tiene sus historias y realmente pues hace falta que gente profesional se destine a eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, yo me siento muy mal si no hago este vídeo en este canal porque al final lo que fomentamos es ejercicio físico y de verdad, es que estoy muy harto, estoy muy harto porque los problemas de base no se solventan y es que al final nacer con una discapacidad tanto física como intelectual es totalmente aleatorio, es que puedes haber sido tú o tu hermano o cualquier persona de tu familia. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser consecuentes e intentar aportar lo que podamos. Yo voy a intentar, pues eso, que todos nosotros nos subimos a esta pequeña causa y bueno, pues yo confío en vosotros en que me ayudéis. Voy a dejar un pequeño vídeo al final de esta parte simplemente para que veáis los pasos que hay que seguir, que es absurdo y simplemente es pues darle a votar y ya está, tíos. Como digo, ni tenía pensado hacer este vídeo ni seguramente lo deje varios días en el canal, es que seguramente mañana lo elimine porque las votaciones terminan mañana a mediodía, ¿vale? Pero bueno, estoy contento por haberlo hecho aunque muchos puede que me critiquéis, bueno, en fin. Compañeros, os mando un fuerte abrazo y de verdad, si somos una comunidad y estamos aquí es, entre otras cosas, para poder sumar un pequeño granito y hacer este tipo de acciones. Cuidaos y mucha fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!